Ayer hice mi trámite de renovación del pasaporte. Duró de 5 a 6, 7 minutos en la plataforma. Este día me lo han entregado y pues en la comodidad de mi oficina lo tuve que hacer. No me costó absolutamente nada. La plataforma es muy amigable, es fácil de realizar. Los invito a utilizar la plataforma de migración, en la cual es mucho más fácil desde la comunidad de su casa o de cualquier lugar donde se encuentre para realizar la renovación de su pasaporte.